Esposas de policías piden a las autoridades dotar de insumos de primera necesidad a los efectivos para precautelar su salud. Esposas de policías mostraron su preocupación por las malas condiciones de trabajo para los efectivos. Manifestaron que no cuentan con insumos de seguridad para precautelar su salud cuando deben salir a las calles para cumplir su trabajo. Que doten de equipamiento de bioseguridad para el patrullaje efectivo de la policía boliviana. Como ustedes bien saben, han estado tomando entrevistas con ellos. No todo el personal policial está con la indumentaria necesaria para poder combatir este virus. Las autoridades competentes están en la obligación de dotar a todo el equipo policial, también al personal militar, para que ellos cumplan con su trabajo de manera efectiva. Exigen a las autoridades dotar de insumos para cuidar la salud de los efectivos, ya que detrás de ellos existen familias enteras, niños y ancianos que pueden contraer la pandemia del coronavirus. Como esposas, nosotras nos vemos preocupadas porque son padres de familia, les esperamos en el domicilio y con el temor de que no hayan tenido contacto con alguna persona que esté con la infección del virus. Piden a la población quedarse en sus domicilios para evitar que los efectivos salgan a las calles y no pongan en riesgo sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!